Muy buenas tardes a todos los seguidores de mi canal, hoy estoy por acá para realizar un video tutorial de una de las funcionalidades nuevas de la más reciente actualización de la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, o por lo menos una de las más populares. Y es que WhatsApp, desde sus más recientes parches de actualización, ha mostrado a sus usuarios una funcionalidad que permite tener una cuenta de la aplicación en varios dispositivos sin necesidad de mantenerse en línea. Es decir, si por casualidad usted tiene una cuenta de WhatsApp para recepcionar pedidos de algún modelo de inversión de negocios, o de alguna manera, o por algún motivo de emergencia, usted necesita tener una cuenta de WhatsApp en dos dispositivos, esta es la opción que debe seguir. Como primera instancia, usted necesita en el equipo receptor, dirigirse hacia la opción de ajustes. Esto le va a permitir realizar la configuración necesaria para hacer la solicitud o colocar el equipo en lo que sería la función de aplicaciones duales. Si tu dispositivo Android cuenta con esta funcionalidad, vas a poder tener dos sesiones activas de la aplicación WhatsApp. Como te dije, te vas a dirigir a la opción de ajustes o a la llavecita que está dispuesta en la mayoría de las versiones de Android en la parte superior derecha de tu pantalla. Luego que estés en la pantalla de ajustes, vas a escribir en el menú de búsquedas de los ajustes la palabra duales o aplicaciones duales. Luego que estés acá, vas a pinchar en la primera opción, o búscate la opción que te diga aplicaciones duales. Ingresas allí y luego que encuentres esta pantalla, vas a ubicar el icono de la aplicación WhatsApp y la vas a activar. Posterior a esto, y dependiendo del equipo que tú poseas, tardará más o menos tiempo para aplicarse los cambios ya antes descritos y para que puedas contar con la aplicación como tal duplicada en tu teléfono celular. Como dato posterior, ya podrás seguir el siguiente paso, y es que deberás inicializar tu WhatsApp como normalmente lo haces cuando inicias desde cero. Colocas el idioma preestablecido, que en este caso será el español. Inicializas de forma común el WhatsApp aceptando los términos y condiciones, y comienzas a ver o podrás ya contar con la ventana de lo que sería la configuración natural de WhatsApp, y estaría solicitándote tu número telefónico, sin embargo, no vas a seguir los pasos, sino que te vas a dirigir a la pantalla en la parte superior, en los tres puntos que ves en la parte superior derecha, y ya cuando estés allí, vas a ubicar la opción siguiente. Esta opción hace referencia a Bing.com. Vincular una nueva cuenta, y es la opción que vas a seleccionar. Posterior a ello, el menú te va a desplegar lo que sería el código QR que deberías escanear para que el WhatsApp active en esta aplicación que ya posee la función de dualidad. Luego que hagas el escaneo, en este punto deberás tener el otro dispositivo desde el cual deseas obtener la cuenta de WhatsApp. Y en la pantalla inicial, ya estando dentro de él, te vas a dirigir a la parte superior derecha de la pantalla, en los tres puntos del menú. Y en esa opción, vas a seleccionar los tres puntos del menú, estando allí, verías el siguiente submenú desplegado, donde vas a seleccionar la siguiente opción. La opción sería vincular dispositivos o dispositivos vinculados. Al ingresar en esta funcionalidad, la misma aplicación de mensajería te da el siguiente mensaje. Ahora puedes usar WhatsApp sin tener tu número conectado, o mejor dicho, sin tener tu teléfono conectado. Posterior a ello, y ya casi finalizando lo que sería el proceso de vinculación, se va a estar desplegando la forma en la que deberías escanear. WhatsApp te muestra la forma en la que deberías escanear el código. Y para finalizar, se te va a desplegar la pantalla con la cámara encendida. Si el equipo está recientemente adquirido, muy seguramente deberás aceptar las opciones de seguridad para permitir que el dispositivo use en la aplicación tu cámara. Ahora, escaneas el código del otro teléfono con la aplicación dual ya activa y automáticamente podrás contar con la cuenta de WhatsApp en los dos dispositivos de forma simultánea. Ahora, a partir de acá, deberías esperar que el proceso termine. Y en caso de que desees dar por terminada este tipo de funcionalidad, ya estando dentro de la segunda cuenta activada en el otro dispositivo, puedes desvincularla a través de los ajustes y cerrar sesión en ese dispositivo. Ahora, es importante que tomes nota de lo siguiente. Normalmente, este tipo de aplicaciones, cuando realiza este tipo de actividades, lo realiza para comodidad de los clientes. Sin embargo, es importante resaltar que los temas de seguridad asociados a este tipo de implementaciones tecnológicas son delicados. Y es que no es un secreto que la tecnología con sus mejoras también se presta para que sucedan situaciones irregulares de las cuales yo no quiero hacer mención. Sin embargo, voy a regalarte un tip de seguridad que puede mantener tu cuenta de WhatsApp un poco más respaldada. En este sentido, podrías evitar que sin tu consentimiento, este tipo de situaciones sea realizada sin tu consentimiento. En este sentido, te voy a indicar dos situaciones. A través de tu cuenta de WhatsApp, donde más adelante yo podría estar desarrollando información de este tipo. Tú podrías utilizar lo que es la configuración de la verificación de dos pasos. Esto significaría crear un PIN de 4 o 6 dígitos. En este momento no estoy completamente seguro. Pero este PIN te va a permitir que no cualquier persona pueda acceder a tu WhatsApp si no conoce esta clave. Aunque haga el escaneo, aunque tenga un acceso temporal a tu dispositivo, cuando esté accediendo a tu cuenta desde el otro equipo celular, debería acceder a este código. Y si no lo conoce o si por el contrario lo está haciendo de manera fraudulenta, esto respaldará el hecho de que tú pierdas tu cuenta. La segunda opción que podrías tomar en cuenta es que para el hecho de mostrar la opción de escaneo de tu cuenta de WhatsApp como tal, la aplicación te permite accesar de forma segura a este módulo. Y es que tú puedes colocar ya sea un PIN o tu acceso biométrico a este apartado de la aplicación para que nadie pueda suplantar u obtener este método de duplicidad de tu cuenta WhatsApp sin que te des cuenta. Y como tercer método de seguridad, yo te podría recomendar que cuando estás en el apartado de la pantalla principal de tu WhatsApp, siempre puedes estar pendiente de dirigirte hacia el menú superior derecho de tu pantalla principal, donde se encuentran los tres punticos, vas a presionar allí. Y siempre puedes estar atento o atenta a que tu dispositivo en el apartado de dispositivos vinculados o vinculaciones no mantenga ninguna sesión activa. De esta manera estarás completamente resguardado de que tu cuenta no tenga ningún tipo de duplicidad. Si tienes alguna duda recuerda dejárnoslas en la caja de comentarios, nos mantendremos en contacto contigo y si podemos ayudarte te brindaremos el asesoramiento correspondiente. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda recuerda dejárnoslas en la caja de comentarios, nos mantendremos en contacto contigo y si podemos ayudarte te brindaremos el asesoramiento correspondiente. Nos vemos en el siguiente video.